Señores, yo quiero que ustedes vean esto Quédense viendo Miren como la mujer latina aquí Se la raja, miren Atienda bien Yo quisiera ayudarte aunque sea con un palo, no sé Miren como está esa mujer sudada, miren Miren lo que va a hacer esa mujer Sudada, miren bien Miren Miren Mi amor, ¿de dónde me dijiste que tú eras? Hondureña Wow, miren esto Miren esto ¿Cuántos años llevas, mi amor, trabajando? ¿15 años manejando camiones? Bendiciones, que Dios bendiga a la mujer latina Mira que dura Mira que dura Manejando el camión de la basura, mira Llegale Mira Eso hay que apreciarlo, señores ¿Tú sabes por qué yo no le ayudo? A mí me encantaría ayudarle Pero tú sabes por qué yo no le ayudo Porque ella se puede meter en problemas Si yo le pongo la mano a una bolsa de esas Y yo no quiero que ella vaya a tener problemas Pero mira como esa mujer Mira como esa mujer Agarra y hace el trabajo de un hombre Mira Yo no quiero saber que ella va a recoger Toda esa basura, ella sola Mira Vamos a ver Vamos a ver, mira Mira bien, mira 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 como trabaja la mujer aquí en Estados Unidos Mira Y tú allá en nuestros países Arreglándote quizás la uña Y preocupándote por un teléfono Mira como aquí se la está rajando Mira Mira para allá Mira Una mujer Eso yo le digo Una caballota Esto se merece Mira Esto se merece que lo compartan Mi respeto para la mujer latina Mi respeto para las mujeres de Honduras Mira Mira Ella sola Mira, mira Con esa funda pesada Mira Mira Manejando y votando Un aplauso Un aplauso Un aplauso así mismo Mira Bravo Mi amor Mi amor ¿Cuál es tu nombre? Que Dios te bendiga ¿Cuál es tu edad? 57 57 años Pero Dios mío Que Dios te bendiga Tú tienes ganado el cielo Mujer Oh my God Hondureña 57 años Y trabajando Un trabajo Arriba Mi pueblo Catracho Arriba La gente Catracha Mira Mira que baila Más bacana Y ella sigue No, no Es que esto hay que verlo Que hay que verlo Mira Esto se merece un premio Esta mujer se merece un premio ¿Eh? ¿Eh? Aparte Oye bien Aparte Aparte de que Escucha lo que te voy a decir Aparte De que Para adquirir esa licencia Hay que coger cuatro exámenes No es a todo el mundo Tiene 15 años trabajando 57 años Y mira todas las bolsas de basura Que levanta ¿Eh? Como si fuera Un hombre Para que tú veas Que la mujer no tiene límites Aquí en Estados Unidos Aquí la mujer hace todo tipo de trabajo Dios bendiga a la mujer Y Dios bendiga a las latinas Y Dios bendiga a las mujeres Y Dios bendiga a las mujeres De Honduras también Un video más de Wilkins Mejía Desde cualquier parque de aquí Del Bronx Y Dios bendiga a las mujeres